Continuamos, esta noche en el sexto día será testigo de los desafíos más extremos con su majestad el cubo de Rubik. Un simple juego que estoy segura que lo va a trasladar a la época de la niñez. Hoy en día hay muchos jóvenes peruanos que demuestran gran habilidad mental armando estos majestuosos cubos que no solo brindan un lindo pasatiempo sino también ayudan en el desarrollo intelectual. Dicen que el cubo de Rubik fomenta de giro en giro a trabajar el cerebro y se ha vuelto en el juguete más vendido del mundo. Siempre ha sido desde que salió el juguete más vendido del mundo. Aquí en el Perú contamos con varios exponentes que la rompen de talla mundial. Morelia García estuvo con los protagonistas jóvenes talentosos que han llevado su destreza con el cubo a batir récord Guinness. Ahora la pregunta es ¿quiénes de acá o de los que me están viendo pueden armar al menos un lado del clásico cubo? Hoy en el sexto día entérese por qué este pequeño juguete debería ser parte de tu vida. Parte de los niños y de estos profesores que acabamos de ver. Tiren los celulares y cojan un cubo mágico porque ayuda a mejorar la psicomotrocidad. La intuición y la memoria es una maravilla. Vamos a verlo. ¡Tres, dos, uno, armando el cubo! ¡Qué concentración! ¿Cómo va, bobito? Sí, ya le falta una pieza nada más. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Alt mlm! ¡Te voy a matar! ¡Ole, ¿qué va acá? ¿Acaso yo soy lo que está perdiando? ¿Qué énajito? ¡Papá napo a popper! ¡Este juguete es casi olvidado! ¡Este 2019 está cumpliendo 45 añitos! Y yo le reto a usted a armar siquiera una carita. ¿Sí o no, muchachos? ¡Sí! Salud para mi cerro. ¿Cómo se llama tu cerro? ¿Tu cerro? ¿Tu cerro? San Come. San Come, la gente más chévere. Exacto, baby. Eso. Uno armando el cubo. Vamos. Una carita, una carita. Si puedes estar cerca, cerca. Vamos, vamos, vamos. Cerro, saco, es rápido, rápido. Tres, dos, uno. ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste! Y acá representando a San Martín de Porres. Oye, no avances todavía. No, arme. Oye, oye, está armando ya. Juevitas de San Juan del Urigancho. Cuenta regresiva. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Ay, no! Su amor. Falta, falta algo. ¡Ahí está! ¡Cueva! 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 ¡Vamos, cuevita! ¡Falta, falta! ¡Ay! ¡Besos, besos, 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 besos. Quizás a muchos nos parezca un dolor de cabeza este colorido rompecabezas. ¡Ah, mira! ¡Ya está armando ya! ¡Ay, sí, está! ¡Qué bien, falta! ¡Ahí está! ¡No, no, falta! ¡Falta un color! ¡Falta un color! ¡Falta! ¡Ahí está, ahí está el verde! ¡Vamos, compadre! ¡Tú puedes! ¡Compadre, ¿de qué? En el Perú existen campeones realmente aficionados a este juguete cuadrado. ¿Cuál es tu máximo récord, Armando? En mi casa es de cuatro segundos. ¿Crees que estás más con el cubo que con tu celular? Efectivamente, sí, soy más adicto al cubo que con el celular. Tiene varios beneficios. Los principales son que mantiene el cerebro activo y esto hace que evites lo que es el Alzheimer a largo plazo. Un simple pero útil juguete que estoy segura lo transportará a su niñez. ¡Miren, ¿cuánto va, muchachos? ¿Cuánta regresiva? ¡Los pies! ¡Ocho! ¡Cinco lucas! ¡Ahí está! ¿Por quién lo hace? A ver, dime. Porque hoy sí ganamos la Copa América. ¡Vamos, carajo! ¡Y ganamos la Copa! Porque yo creo en ti. ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti. ¡Vamos, vamos, Perú! Esta noche, en el sexto día, sea testigo de los desafíos más extremos. Con su majestad, el cubo. El cubo Rubit o cubo mágico, un rompecabezas que desde su creación en 1974 por Ernesto Rubit, no dejó de vender hasta la actualidad más de 350 millones de unidades en el mundo. Sin duda, el artilugio más popular, pero al mismo tiempo más tranca. Cuando tú le agarras la maña, en realidad es rápido, es divertido. Actualmente poseo récord nacional de Perú. Un amigo me mandó un video del mejor del mundo. En ese momento era Felix Enders, un australiano que lo arma en seis segundos. ¿Y cuál es tu máximo récord, Armando? En mi casa es de cuatro segundos. Esto se convirtió ya en tu estilo de vida, ¿verdad? Sí, claro. Era llegar de estudiar, a ponerme a armar el cubo. ¿Cuántos segundos es tu récord? Siete segundos, 43. Como en el sexto día, somos adictos a los retos, los expertos no se escapan de nuestros desafíos. Su siguiente reto es armar este cubo, pero bajo el agua. ¿No armalón? Perfecto, no hay ningún problema, yo puedo. El reto del cubo de Rubit. ¡Vamos con todo! Aquí tiene el reto completado. En busca de nuevas aventuras con mucha adrenalina, llegamos hasta Chorrillos, al parque Stream Perú. ¿No le tienes miedo a esta potra salvaje? Le agarré un poco de miedo, nada más. ¿En cuánto tiempo crees que vas a lograr armar ese cubo mágico? Veinte segundos. ¡Contamos, por favor! ¡Tres, dos, uno, reto! ¡Vamos! ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Tres, dos, 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 dos! Ahora, a once pisos de altura, Roberto tendrá que hacer canopy mientras se concentra en armar el cubo mágico. ¿Por quién vas a hacer este reto? Por Vanessa, por mi novia que está viniendo. ¡Ahí está que vive el amor! ¡Arriba, por favor, vamos a volar! ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Bien, el reto cumplido! Estos genios y cuberos de corazón nos demostraron su gran habilidad con estos legendarios juguetes Y con ellos nos vamos a la calle para retar al ciudadano de a pie ¡Flaquito! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta flaca vive de cementerio! ¡Creo Dios mío! ¿Quieres armar una completa o quieres armar primero una cara que te ganas una luca? No, uno completo ¿En dos minutos, ah? Ya estoy bien No pasas de ahí Ya estoy bien Si no, tu ajita espera Tiene dos minutos para armar todo el cubo ¡Tres, dos, uno! ¡Armando! ¡Un, dos, tres, cuatro! Tiene técnica el muchacho ¡Cuenta regresiva! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡No puede ser hoy! ¡No puede ser hoy! ¡Ponche! ¡Ponche! ¡Tay, quichiro! Todo el ají en la boca, en la boca, comiendo ¡Bien rico! ¡No, todo! ¡Mastícalo bien! ¡Mastícalo bien! ¡Mastícalo bien! ¡Ah! ¿Cuánto tiempo creen que lo puede armar completamente? Un minuto, minuto y medio ¿Minuto y medio? Más o menos ¿Quieres armar una cara o todo? Todo, pues todo ¿En dos minutos, ah? En menos todavía ¡Ah, en menos! ¡Vamos! ¡Por una licuadora! ¿Qué tal las técnicas? Es una técnica poco conocida, la verdad Pero bastante efectiva Ya está en uno de los dos últimos pasos A ver, ya vamos avanzando con el tiempo, ah ¡Tres, dos, uno! Oye, ¿usted no es el esposo de Magali Medina, no? No, 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 no ¡El notario, eh! ¡El notario, eh! ¡El nofazo! Cuidado con las cámaras de la burraca, acá Cuidado con los Sampai, por favor Para armar una cara Una cara, una cara Una cara Una cara ¡Oye, oye, está haciendo trampa! ¡Oye, está haciendo trampa! ¡Oye, está haciendo trampa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un minuto, un minuto, ahí! ¡Una cara! Bueno, llegó la hora decisiva ¡Ok! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, me fregaste! En 50, pero la aumentó a 4 ¡Y 5 lucas! Esto es ahora, le llevo a comer tripita ¿A quién? A mi flaquita, pues Magaly Medina la voy a llevar ¡Así! Yo me te voy a hacer una cara Una cara ¡Ya, listo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Vos! ¡Vos! ¡Oye, ha sido el castigo para él o para mí? ¡Mucha madre! ¡Ya! ¡Por haber perdido! ¡No ponen la punta! ¿Te gusta la punta? PUNTA, MUERDE LA PUNTA, MUERDE LA PUNTA, MUERDE LA PUNTA, A VER. NO, PERO PÁSALO, PÁSALO, PÁSALO. SUBAR, HERMANO. TU NOMBRE, GUAGUA. AILIN. DE QUÉ PARTE? DE ACÁ EL CERRO. DEL CERRO. CÓMO SE LLAMA TU CERRO, TU CERRO. SAN COMES, LA GENTE MÁS CHÉVERE. ESO. MUY BIEN, EMPEZAMOS. DOS, POR FAVOR ME AYUDA. TRES. PERO HE DICHO TODO, PUES ME AYUDA. OTRA VEZ, OTRA VEZ. TRES, DOS, UNO. ARMANDO EL CUBO. VAMOS, UNA CARITA, UNA CARITA. SI PUEDES, ESTÁ CERCA, ACERCA. VAMOS, VAMOS, CERRO, SACÓME, RÁPIDO. VAMOS, TRES, DOS, UNO. YA FUISTE. EL VIENTO DE LA ROSA DE GUADALUPE. COMIENDO EL AJÍ TODO. NO PORQUE NOS HADA, ABAJOS. PORQUE NOS HADA. QUÉ TRABAJOS. QUÉ BRABA LA FLACA. QUÉ Tiene FLAMA. A VER, A VER. SE LLEVA. MIO, ESTÁ LLORANDO. ¿Estamos listos? Sí. Vamos, Juancito, Armando. Es la hora, es la hora. Vamos, Juancito, 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 Juancito. ¡Eh, bravo! Dos lucas para Juancito. Bravo. ¿Cómo te sientes? Feliz. Es momento de poner el reto más interesante. Esta vez con un gradito más de dificultad. El agua. Agüita para ti hoy. Caballeros, ¿su nombre? León Vázquez. A ver, ¿cómo hace León? Eso. ¿Hace cuánto tiempo usted no arma? No armo, siempre armo. Usted lo único que tiene que hacer es armar una carita en el agua. ¿Lo podrá hacer en un minuto? Voy a intentar. ¡Vamos, Puma! Armando el cubo. Ahí está el caballero. A su madre. Vamos, Puma, tú puedes. Empezamos con el conteo. Cuatro, tres, dos, uno. Abre la boquita. Abre la boquita. Abre la boquita. Eso. A ver, la boca, la boca. Abre la boquita. Muevele. 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 No, no. Mírale. Mírale. A ver, enséñale. Enseñale. ¿Cómo tiene que hacer? Mírale. Esto se mueve. No, no, falta, falta un color, falta un color. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está el verde. Vamos, compadre, tú puedes. ¿Compadre, de qué? Este verdecito falta ahí. Vamos, vamos. Tiempo, tiempo. Tres, dos, uno. Vamos con el reto, Armando. Ay, ay, ay. Caballero, usted está desarmando, ¿ah? Oye, ya armó. El súper premio, ahí está, vea. Cinco lucasas, ¿ah? ¿Qué vas a hacer con este billete, compadre? Para regresar a San Juan de Miraflores, a ver el partido. Hoy vas a poder comprar tus chelas, ahora sí, ¿ah? No, no me alcanza. Tres, dos, uno. Vamos, chavo, Armando. Vamos, chavo. Ay, ay, ay. Tres, dos, uno. Ya fuiste, chavo. Un dulcecito para usted. Ahí está. Empezas a comer, pero todoito tiene que comer, chamo. ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! Y claro, no podíamos terminar la nota sin que el equipo de al sexto día pase esta dura prueba. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, vamos, chino, tú puedes! Así te hacemos comer el rocoto. ¡Contéos, señores! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Vamos, vamos, chino! Una mordida grande. ¡Abre la boca, chino! ¡Una, dos, tres! ¡Dale, Morelia! ¡Vamos, Morelia! ¡Morelia! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya muérete, mamita! ¡Muere, muere! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Mastícalo! ¡Saborealo! ¡Mastíbalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡ Nvidia! ¡Mastícalo! ¡Mastícalo! ¡Mastíbalo! ¡Mastícalo! ¡Mastícalo! PARA ENTRENAR NUESTRA MEMORIA.